¡Puesos por arriba! ¡Este por abajo! ¡Que somos 5 o 6! ¡Y luego diréis que somos 5 o 6! ¡Y luego diréis que somos 5 o 6! que no, que no, que no queremos un futuro, que no, que no. Porque existe, estamos aquí, esos derramientos los vamos a conseguir. Porque existe, estamos aquí, esos derramientos los vamos a conseguir. ¡Siempre adelante y un paso atrás! ¡El gobierno lo vamos a lograr! ¡Siempre adelante! ¡Que no! 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 El dinero del aeropuerto de Corvera, que no hacía falta para nada, aquí, en el gobierno de las vías. ¡Esto sí que lo necesitamos! ¡Solentamiento! 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 ¡Señora! ¡Solentamiento! Gracias por ver el video.